Mira adelante, eso se llama el pavido navido, disfrútalo Y todos a bailar, así un poquito Eso nomás Ya se reventó el columpio, donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos, a la joven que yo amaba Y venido, pavido navido, con esa esposa navida Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido Así está el pavido navido, y el cordón de churumbe Y ahora compa lejos El que quiera ser mi amigo, tres cosas que vete a él Con la suya, buen caballo, con la pierna para correr Bienvenido, pavido navido, con esa esposa navida Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido Así está el pavido navido, y el cordón de churumbe Eso es el único y peinávido Ya me voy para la sierra, a ver a las serranitas A ver si goza las puedo, o besarle su boquita Bienvenido, pavido navido, con esa esposa navida Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido Así está el pavido navido, y el cordón de churumbe Vamos a seguir avanzando al ritmo del zapateado Eso se llama, el coco, el coco rayado Dice Y es el coco Y eso El conquistador es el norio Cháfalo colón Ese coco que quiere Lupe, en la palma la canso yo Ese coco que quiere Lupe, en la palma la canso yo Vente Lupita, vente, vente me voy a dar Este coco sabroso, y que te va a gustar Que sigues, que siguen, el coco rayado lo quiero hoy Que sigues, que siguen, ese coco rayado lo quiero hoy Y eso, bonito Y eso, el coco rayado Compa Mau Súpanero Yo conozco ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco ese guitarrero, camarada de corazón Vente Lupita, vente, vente baila este sol Este ritmo sabroso, que traje de tu son Que sigues, que siguen, ese coco rayado lo quiero hoy Que sigues, que siguen, ese coco rayado lo quiero hoy Que sigues, que siguen, ese coco para ti Música Música Yo conozco ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco ese guitarrero, camarada de corazón Lupita se ha marchado Ahora que voy a hacer Voy a bajar el coco Y no lo va a querer Que sigues, que siguen, ese coco rayado lo quiero hoy Que sigues, que siguen, ese coco rayado lo quiero hoy Y esa leo Y así se baila, así se goza Hola Rodríguez Yo conozco ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco ese guitarrero, camarada de corazón Vente Lupita, vente, vente baila este sol Este ritmo sabroso, que traje de tu son Que sigues, que siguen, ese coco rayado lo quiero hoy Que sigues, que siguen, ese coco rayado lo quiero hoy Y ese Y el atuerto Y el atuerto Y el atuerto de ese bajo, camarito Música Y el atuerto de ese bajo Estos que llaman el tirador Dicen Y eso Ahora como feliz Ahora mi crudito Y ese Como más Soy tirador Que no sabe decirlo volando Chaparita de mi vida Porto morando, penando Soy tirador Que no sabe decirlo volando Chaparita de mi vida Porto morando, penando Y eso ya se aprendió Ahora silencio Soy tirador Que no sabe decirlo en el suelo Chaparita de mi vida Tú eres mi único consuelo Soy tirador Que no sabe decirlo en el suelo Chaparita de mi vida Tú eres mi único consuelo Que eso Ahí quedan los cebitas Bien zapateados compadre Y vamos a seguir con más Con más Tebitas compadre Y ahora con Eduardo Adiós